Buenos días a todos, mi nombre es Raquel Rubio, soy la experiente de Autismo España, gracias Alberto por presentarnos y un poco mi función aquí y agradeciendo muchísimo la oportunidad de Autismo Madrid y del Hospital de Agorio Marañón de girar estas jornadas en torno a la iniciativa de Autismo España de este año, que fue comenzar a poner en marcha iniciativas que permitan sensibilizar de una manera estatal y seguida por la estructura de las federaciones autónomas que pertenecen a la confederación. Por lo tanto este año Autismo España, siguiendo esa línea, decidió enfocarlo en torno a la detección infantil del autismo. En primer lugar lo que vamos a hacer desde la confederación, yo voy a contar un poquito qué es Autismo España, luego voy a contar qué consiste la campaña y por posteriormente Guadalupe, que es colaboradora de la confederación, va a contar cuáles son estas señales que permiten identificar el autismo de una manera temprana. En cuanto a qué es la confederación, pues aquellos que no lo sepan, otros que están aquí como Leticia Boada, que ya nos conocemos, sabe que Autismo España es una entidad sobre todo del tercer sector a nivel estatal. Lo que nos caracteriza es que las entidades que aglutinamos trabajan específicamente con los trastornos del autismo, es decir, específicamente con TEA. No son entidades generalistas, sino que se dedican específicamente al autismo. La misión de Autismo España, que fue consensuada por las más de 70 asociaciones que aglutinamos, gira en torno a tres elementos. El primero es apoyar por supuesto a nuestras entidades, el segundo es representar institucionalmente a nuestro colectivo, que es el autismo. Esto sería a nivel de todo el colectivo y a nivel estatal. Y el tercer eje gira en torno a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la persona del autismo. Es decir, nos movemos en la línea de las asociaciones, en la línea del colectivo y en la línea de la persona con autismo. Los principios y valores de nuestra entidad, digamos que los principios se enfocan en la persona con TEA, es la dignidad de las personas con TEA, que son ciudadanos con derechos y deberes, que por supuesto defendemos el derecho a la inclusión, de hecho el lema de Autismo España es dirígete a la inclusión. Y en cuarto lugar, que tienen el derecho a la igualdad de oportunidades. En cuanto a los valores, los valores se refieren más al colectivo, a las entidades que nos aglutinan, a todo el colectivo de familias y de personas con TEA. Y sería la reivindicación, debe ser una característica de nuestra identidad, la solidaridad, el compromiso con la mejora continua, la transparencia y por supuesto la especialización. Nuestras entidades deseamos que sean entidades expertas y que se deban a la especificidad del colectivo. Nuestra visión, ¿qué deseamos que sea Autismo España? Autismo España deseamos que sea una entidad de referencia en la promoción de la inclusión social. Y sobre todo para ello necesitamos tener incidencia política. Por eso agradecemos hoy enormemente la asistencia de diferentes grupos políticos como UPyD que le representas aquí, ¿verdad? Y el apoyo de la administración pública como otras fuerzas de diferente ideología. En cuanto a los hechos estratégicos, fruto de esta identidad debatida, meditada, Autismo España trabaja en cinco líneas fundamentales, cinco hechos estratégicos. El primero, sensibilizar. El segundo, incidir políticamente. El tercero, generar conocimiento sobre los TEA, que hay un gran desconocimiento. Y por eso entendemos que hoy estáis aquí, por eso entendemos que nos acompañéis y que deseáis tener conocimiento, en el caso que hoy nos compete, sobre las señales del autismo, ¿verdad? En cuarto lugar, deseamos que nuestro colectivo esté unido, trabajaremos por la convergencia de nuestras unidades miembro. Y en quinto lugar, por supuesto, trabajamos con calidad y con un objetivo de mejora. Continuamos. En base a estos cinco ejes estratégicos, Autismo España se despliega en cinco unidades de trabajo. Y sobre todo, la línea de la campaña que hoy presentamos, se enfoca en el primero, en el eje de sensibilizar sobre los TEA, donde Autismo España cuenta con un área de comunicación y sensibilización, pero no, por supuesto, sin perder de vista el tercer eje, que sería generar conocimiento sobre el autismo. Por eso, con esta campaña deseamos dar a conocer las señales de identificación temprana del autismo. Y, por supuesto, utilizando estas campañas para la reivindicación política, que sería el segundo eje, el eje de la representación y ganar peso político. Por lo tanto, voy a beber un poquito de agua. La campaña, bien, era el primer año que nos enfocábamos con un reto de esta magnitud. Nos cogió de nueva, no sabíamos muy bien cómo enfocarla. Y en base un poco al trabajo de varios agentes implicados, decidimos que lo que tenía sentido común era empezar por el principio, por la base, por el inicio del individuo. Es decir, una campaña de elección infantil del autismo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo la íbamos a poner en marcha? Pues aprovechando las sinergias de nuestras entidades, aprovechando la estructura. Es decir, Autismo España puede crear estrategias, líneas comunes, dar herramientas de trabajo, pero que sean nuestros asociados, nuestras federaciones autonómicas, quienes la den voz, quienes den voz a esta campaña, como hoy es muestra de ello la iniciativa de Autismo Madrid, que nos enorgullece enormemente. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, de la campaña? A nivel de la sociedad en general, dar a conocer esas señales del autismo que hoy queremos que nos hable. ¿Qué queremos pretender? Pues que el autismo se detecte lo antes posible, que eso nos ayude a tener una atención temprana adecuada, que dentro de las capacidades del niño o de la niña tenga el mejor progreso posible y que eso contribuya en el desarrollo infantil y del futuro de esa persona, ayudando por tanto a mejorar su calidad de vida y la de su familia. ¿En qué consiste la campaña? Pues Autismo España, que entendemos que es una entidad de tercer nivel. En nuestro sector hablamos que el primer nivel son las entidades de atención directa, de segundo nivel las entidades como las federaciones autonómicas y de tercer nivel entidades como Autismo España, que somos plataformas más de representación. ¿Qué podríamos hacer? Darles herramientas, elementos para que ellos puedan trabajar la sensibilización. Por eso, pues se ha hecho folleto divulgativo que todos tenéis, elementos para tener presencia en internet, como son banner o diferentes elementos para la web o los blogs, un vídeo que puede ser utilizado para anuncios en televisión o bien para vídeo en internet, cuña de radio y todo esto se puede utilizar como escenario para tener presencia en los medios de comunicación. Se puede utilizar para hablar de ello en reportajes, en entrevistas en diferentes programas que tengan cobertura sobre temas de actualidad como puede ser el autismo y su detección temprana. Además pusimos en marcha esta web. Esta web, como veis en las lenguetas de arriba, lo que hacemos es una manera muy sencilla de hablar de qué es el autismo, cuáles son sus señales de aviso, conceptos básicos, porque sí que es cierto que hay bastante confusión en conceptos muy generales que para nosotros están en nuestro día a día, pero que a lo mejor para una madre o un padre que comienza a acercarse al tema no son tan fáciles. Puede consultarnos, de hecho estamos recibiendo bastantes consultas y por supuesto puede un poco ver también en qué consisten estas herramientas de la campaña. Es decir, en la parte de la derecha se encuentra un icono donde pone material de la campaña y ahí está colgado de manera gratuita para todo aquel que lo quiera utilizar, incluidos los medios de comunicación que hoy estáis aquí presentes, tanto la cuña de radio como el vídeo como el banner para poderlo hacer rodar en las redes sociales. Además hay un doster para medios donde también establecemos esas pautas, esa terminología que es deseable utilizar con el colectivo de personas con TEA de cara a escribir sobre nosotros en los medios de comunicación. Los resultados en dos meses que llevamos de campaña la hemos puesto en marcha el 2 de abril, la inauguramos precisamente el Día Mundial del Autismo que celebramos hace dos meses y en dos meses hemos conseguido 5.500 visitas y hemos constatado visitas tanto de países de habla hispana, que era lo que sí que esperábamos, como México, Guatemala, Colombia o Venezuela, además de Europa, Alemania, Renunido, Italia y también Rusia y Corea del Sur. El lema que teníamos que encontrar para la campaña entendíamos que no podía ser otro que uno entre 150. Sabíamos que había otras prevalencias como bien el doctor Celso ha mencionado anteriormente, había, se barajaban diferentes cifras, en Estados Unidos había de 120, incluso uno entre 80, 77, pero sí que Autismo España consensuó este tema en punta directiva incluso y llegamos a la conclusión de que era la cifra que estaba utilizada por Autismo Europa, que todavía es la que todo el mundo está utilizando y aunque podríamos incluso tener una prevalencia incluso de uno por menos niños o niñas, pensábamos que era un mensaje suficientemente importante y relevante como para captar la atención de la sociedad y que preste atención en la campaña del Autismo Te Habla sigue las señales. Así es que hablando de estadísticas vamos vamos a poner el vídeo y así podéis ver el vídeo vosotros mismos. Hay una posibilidad entre 800.000 de que tu hijo sea estrella del fútbol. Estrella de la música una entre 32 millones. una entre 35 millones para que sea presidente del gobierno. La probabilidad de que tu hijo tenga autismo una entre 150. El Autismo Te Habla sigue las señales.